señores muy buenos días muy buenos días como les amanece estamos aquí yo estoy muy feliz de acompañarles esta mañana comenzando esta jornada después de Johnny Ramírez todo este equipo trabajando para ustedes los demás compañeros se integran en un momentito Uchilora en los últimos días ha estado aproximadamente a las 7.30 de la mañana a través de la línea telefónica como saben tiene un proceso de cirugía ocular pendiente así que queremos agradecer a la gente que está a través del telesistema canal 11 en cualquier punto del país y por supuesto a los que nos ven a través de nuestras redes sociales la gente incluso reclama si eso falla están ahí diciendo no señores no les estamos mirando qué está pasando o sea muchas gracias a todos los dominicanos y dominicanas en cualquier parte del mundo que están pendientes emiten sus comentarios y participan y que les interesa tanto lo que pasa en este país hoy hemos preparado para ustedes un programa con todo el amor y toda la dedicación de siempre para poder acompañarles y que ustedes tengan una idea lo más terminada posible de cuanto acontece en este país y por supuesto un dato importante para la gente es el tema del toque de queda como saben el gobierno dominicano ha emitido un nuevo decreto que modifica en parte el toque de queda así que a partir del próximo miércoles tendremos una una modificación en los horarios de toque de queda vamos a tener unas horas más para para hacer nuestras cosas en toda la república dominicana yo siempre he visto en toda la jornada que hemos tenido de de pandemia que generalmente el toque de queda se incrementa y se incrementa a medida que se incrementa la ocupación hospitalaria es una ocupación que en república dominicana en este momento es estable teníamos al gran santo domingo lleno la gente a veces no lo entiende y dice bueno que porque estos horarios que el toque de queda que me hace daño que mis negocios pero la verdad es que cuando se dispone esos toques de queda que ustedes ven que son más restrictivos tienen que ver que ver obligatoriamente van de la mano con ese incremento en la ocupación hospitalaria tenemos una situación de cierta estabilidad pero en santo domingo llegamos a tener más de un 90 por ciento de ocupación hospitalaria es decir las unidades particularmente la de intensivos del COVID-19 completamente llenas pero ya estamos por ejemplo para todo el país estamos en una ocupación de 37 por ciento en la ocupación de camas de hospitalización de 54 por ciento en las de cuidados intensivos y de 44 por ciento en ventiladores si nosotros vemos la por regiones y nos vamos al distrito nacional tenemos en el distrito nacional una ocupación de 47 por ciento en camas de hospitalización y de 56 por ciento en las unidades de intensivos 42 por ciento en ventiladores sea que llegamos a cierta estabilidad quisiera presentarles rápidamente una imagen de que nos suministraba a todo el país lo suministraba vacuna trd desde sus plataformas que informa sobre cómo vamos en ese proceso de vacunación así las provincias pueden ver qué nivel ocupan se considera que aquellas provincias que alcancen el 70 por ciento según el decreto del presidente de la república van a el 70 por ciento van a no van a tener toque de queda miren por ejemplo la provincia de la alta gracia que va a la cabeza en la primera dosis dice con 99 por ciento sin embargo en la segunda dosis es apenas 59.7 así que apresúrense la gente de la alta gracia a vacunarse la provincia de espayas 65 por ciento en la primera dosis 48.8 en la segunda puerto plata 63.7 qué pasa con el resto de la gente de puerto plata apenas 63.7 bueno 46 por ciento ya tienen su segunda dosis independencia 65 por ciento de abon 61 por ciento montecristi 59 y barabona 62 pero cuando vamos a la segunda dosis evidentemente que la alta gracia iba arriba aquí tenemos este segundo bloque de provincias sánchez ramírez gran santo domingo que la verdad es que mucha gente de santo domingo está diciendo porque no pone santo domingo y ponen distrito nacional aunque algunos dicen que en términos epidemiológicos es de rigor aquí tenemos 62.3 en sánchez ramírez 67.5 esa primera dosis en gran santo domingo 60 por ciento en san juan 55 por ciento en santiago rodríguez 58 por ciento en bauruco y valverde 58 pero si nos vamos al segundo recuadro que es la doble dosis veremos que sánchez ramírez apenas el 41 por ciento ha recibido su segunda dosis lo mismo pasa en el gran santo domingo qué pasa con la gente del gran santo domingo ponerse esa segunda dosis recuerden que con una sola dosis eso no tiene sentido 40 por ciento en san juan de la maguana 39.7 en santiago rodríguez miren san pedro de macorís está bajísimo 39.3 se ha puesto la dos dosis que pasa san pedro oigan nosotros somos privilegiados que tenemos vacunas hay países que están deseando de la gráfica si quiere para para ver lo siguiente que me falta vayan a vacunarse miren bauruco 38.6 y lo mismo que valverde qué pasa con ustedes la gente animen las organizaciones las entidades todas tienen que trabajar la romana que tanto problema ha tenido con el covid tiene apenas el 38.4 con su doble dosis pero tiene el 71 por ciento que ya recibió la primera 52.7 maría trinidad sánchez apenas 37 por ciento ha recibido la dos dosis san jose de ocoba lo mismo peravia un pueblo que tiene siempre todas las unidades las seis únicas unidades de intensivo llena en las últimas semanas y no entiendo que vaya tan lento samaná que pasa con samaná que 36.9 apenas duarte que para mí es la provincia de fuera de santo domingo la más sufrida con el covid tanta gente que murió probablemente nunca se cuantifique bien qué ocurría en la provincia de duarte pero el covid te le dio duro entonces no se justifica que sólo el 52.1 se haya vacunado con la primera dosis y sólo y 36.8 con la segunda asua 60.1 en asua con la primera dosis pero el 36.8 es el que ha recibido la segunda pedernales 62.9 36.7 la segunda y hermanas miraval 48.2 una provincia que también han tenido un acto impacto del del covid 19 no entiendo que tenga sólo el 48.2 36.7 de la gente de hermana miraval ya tiene su segunda dosis así que digamos vámonos con monteplata 61.1 se va más adelantada pero en la segunda dosis están atrás 35.8 alto mayor la mitad de la población poquito más 54.9 se ha vacunado 35.4 ha recibido su segunda dosis santiago 55 punto yo pensé que santiago iba a estar más alto porque me han dicho que sobre todo los jóvenes estaban haciendo muchas filas en santiago a meterle fuerza santiago y a subir ese número 33.3 ha recibido su segunda dosis monseñor no el 48.3 una provincia que sólo tiene una unidad de cuidados intensivos pobrísima yo eso no no lo comprendo el sistema sanitario en nuestro país tan desigual la vega que ha tenido un impacto fuerte del covid 19 apenas tiene 49.7 vacunado 30.8 tienen las dos dosis el seibo 54.6 vacunado 30.6 en el seibo que es mi pueblo le puedo decir que lleven a los campos porque me decían de alguna comunidad de campesina llamé a algunos dirigentes campesinos que conozco de años y me decían edite es que para nosotros vacunar nos tenemos que ir al seibo entonces sería bueno en estas jornadas que están haciendo ahora llegar a las comunidades más apartadas porque zona que también tiene muchos espacios rurales amplios gente que vive en la montaña gente que vive en comunidades campesinas de difícil acceso quiero pensar que lo mismo por ejemplo podría estar pasando en san cristóbal donde poco más de la mitad ha recibido 54 por ciento y 25.8 ha recibido la dos dosis sino miramos en la pantalla el final 62.62 por ciento de la población de cada 162 tiene la primera dosis ahora en la segunda 38.6 algunos no se han puesto la segunda porque no les ha tocado porque es con un espacio de tiempo pero tenemos que incrementar miremos cómo van otras provincias ojalá se animen y se integran de una vez a esta idea es la única manera de parar el COVID-19 carolina buenos días como amaneces buenos días muy bien buenos días a todas las personas que nos sintonizan tanto a través de telesistema canal 11 como a través del canal de youtube del día vamos a aprovechar esta parte en fin en el primer bloque para recordarles las redes sociales a las que pueden escribir sus dudas preguntas comentarios e inquietudes arroba buchilora para don uchi en twitter uchilora guión bajo para don uchi en instagram arroba edith febles para edith en twitter edith guión bajo febles para edith en instagram caro santana es en mi caso para ambas plataformas y el programa el 10 red de no sólo en instagram y twitter sino también en el canal de youtube que lleva el mismo nombre del 10 red pero de todas maneras quisiéramos recordarles que producción les deja en la esquina superior izquierda de su pantalla el hashtag del programa hashtag viendo el 10 red lo pueden ver ahí en ese listón azul que está ahora mismo en su monitor si no recuerdan cual cualesquiera de los usuarios no pasa nada porque ponen su mensaje miran la pantalla ponen lo que ven en la pantalla en ese listón azul viendo el 10 red con el hashtag naturalmente y encontramos su duda pregunta comentario inquietud es un placer y un honor hacer este trabajo para ustedes cada mañana cuando regresemos de la pausa la que vamos ahora vamos a estar conversando del expediente que involucra al ex procurador general de la república varios de sus ex funcionarios el viernes cuando llegábamos aquí hacía apenas horas que el ministerio público acudía ante el juzgado de atención permanente del distrito nacional a depositar una acusación esa acusación que los abogados generalmente comparten con los periodistas hemos tenido acceso a ellas son 294 páginas algunos medios parcialmente van a conocer detalles el viernes se le estuvimos hablando de algunos detalles pero hay mucho más a medida que no va leyendo a descubriendo cómo operaba este entramado entre otras cosas para desfalcar el estado dominicano hoy echamos una mirada a una operación financiera dentro de la procuraduría que les condujo a beneficiarse con dinero de distintas fiscalías del país fiscalías como moca san cristóbal ato mayor salcedo tenían unos negocios ahí directamente motivados desde el área financiera de la procuraduría general de la república que se mantuvieron incluso cuando el ex procurador y en la rodríguez salió de la procuraduría todavía hasta este año se estuvieron haciendo negocios hasta el otro día eso se lo queremos mostrar cuando regresemos además de que hoy tenemos algunas entrevistas que van en este sentido y otros contenidos hacemos esta pausa y estamos regresando de una vez entonces se integra el periodista Uchilora director de este programa